Son las dos de la mañana y esperando tu llamada Dime tú que quieres hacer Dime por ti donde pero no me dejes con las ganas Donde estás que te quiero comer Imagínate tú y yo en una escena de plases Se nos hace corto el tiempo, ven y escapa de conmigo Imagínate tú y yo sé que te puedo complacer Dime yo voy a hacer tu cuerpo, ven y escapa de conmigo Se está escondiendo el sol y sé que me estás pensando ¿Qué estás esperando? Baby me puedes dar un call Pues estoy aquí esperando, anhelando escuchar tu dulce voz El tiempo sigue pasando, dime cuándo voy a sentir tu calor Donde sigas pensando que la noche está palito Imagínate tú y yo en una escena de plases Se nos hace corto el tiempo, ven y escapa de conmigo Imagínate tú y yo sé que te puedo complacer Dime yo voy a hacer tu cuerpo, ven y escapa de conmigo Cayó la noche y yo pensándote, por eso es que estoy como un loco llamándote No lo coge, entonces sigo tenteándote Diciéndote la ganas que tengo yo de usted Muñeca que rico sería escucharte, observarte Mientras tú misma tocas tu parte Dime si conmigo quieres escaparte Habla claro, estoy de camino a buscarte Más poco a poquito la ropa quitarte Dime dónde tú quieres que yo comience a tocarte Otro nivel de situación te falte No tengo IVA que yo sé que va a gustarte Más sola a dos de la mañana y esperando tu llamada Dime tú qué quieres hacer Dime cuándo y dónde, pero no me dejes con las ganas Donde estás que te quiero comer Imagínate tú y yo en una escena de plases Se nos hace corto el tiempo Ven y escápate conmigo Imagínate tú y yo sé que te puedo complacer Dime yo voy a hacer tu cuerpo Ven y escápate conmigo Se está escondiendo el sol Y sé que me estás pensando ¿Qué estás esperando? Baby me puedes dar un call Pues estoy aquí esperando Anhelando Escuchar tu dulce voz El tiempo sigue pasando Dime cuándo Voy a sentir tu calor No sigas pensando Que la noche está pa' los dos Son las dos de la mañana y esperando tu llamada Dime cuándo y dónde, pero no me dejes con las ganas Javier y yo en mi Y esto es Una masacre musical Yansi El armónico Vito El de la corona Oye gordos no nos lo quemo Simplemente demostrémosles con música Me acabamos Música Música Gracias.